Hola a todos, ¿cómo van? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Fasmofobia Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Esta vez vamos a jugar solitas, pero es que hoy Sinceramente no me siento nada valiente O sea, básicamente por algo en concreto que ahora os contaré Pero dejadme que cree en la sala que elija todo lo que tenga que elegir High school, asilo, prisión, no, no nos vamos para esto Me lo voy a poner a mater, ¿vale? Vamos a intentarlo, vamos a intentar ir de tranquis hoy Porque no quiero pegarme ningún susto que me lleve al desastre ahora mismo He puesto las cosas, las he añadido, exacto, preparado, empezar Vale, os cuento, es que me siento pesada porque lo he dicho en todos los vídeos del día de hoy Pero no pasa nada, yo sé que no todo el mundo ve todos los vídeos Entonces si a lo mejor no habéis visto los anteriores, pues entonces para que lo sepáis, ¿no? Ayer me hice daño en el cuello Grabando, fue lo más gracioso No sé, riéndome O sea, estaba grabando, me reí, me hice daño en el cuello En fin Y claro, el problema es que cada vez que me pego un susto por lo que sea Mi reacción siempre es como Supongo que la típica de todo el mundo Dar como un saltito Y si ahora mismo me pasa eso El cuello me mato, me mato, me mato, ¿vale? O sea, si me pasa eso, me mato Así que hoy no me siento tan valiente y quiero ir de tranquis si me lo permitís, ¿vale? Así que vamos a intentar ponerlo en modo fácil y a ver si conseguimos rápidamente encontrar al fantasma Vale, varía de incienso nada Crucifijo nada Podemos hacer que camine por sal y podemos descubrir al fantasma Se llama Christopher Martínez, me parece correctísimo El problema, voy a hacer una cosa, me acabo de arrepentir Voy a dejar esto Mira, voy a dejar la cámara Simplemente por una cosa Y es que últimamente Bueno, pues te quedas ahí Que dolor me hubiese dado, de verdad Que se me hubiese caído una cámara así al suelo O sea, prefiero caerme yo Y romperme lo que sea que se me caiga una cámara al suelo Prefiero ir con el termómetro Básica y exclusivamente Porque Que susto me han dado las botas Porque últimamente estoy yendo con Con el MFS, como se llame Y la verdad es que no estoy encontrando nada a la primera Y me cuesta, ¿no? Entonces ya vamos a tirar hoy con el termómetro Y a ver si lo encontramos antes Lo que pasa es que no suelo ir por este camino Y creo que me voy a perder Y sufro si me pierdo Sufro bastante ¿Esto es la calle? No, esto no es la calle Vale, esto Vale, vale, vale Entiendo, entiendo Vamos a Vale, aquí tenemos un huesesito Un huesesito que podemos tenerlo en cuenta Para luego, si me acuerdo, sacarle la foto Sería lo suyo, la verdad ¿Dónde está aquí el interruptor? Por favor, el interruptor Aquí está, perfecto Voy a intentar ir abriendo todos los O sea, ir abriendo Ir encendiendo todos los interruptores que me encuentro por el camino A ver si de esa manera, pues, rápidamente Vemos las cosas mejor, ¿no? Y todo eso Aquí, mira Así, así Que yo lo vea todo Espérate, ¿y esta sala qué? Aquí Estaba teniendo problemas, ¿vale? No sé si intentar ir directamente a la planta de arriba Porque por lo general es donde suelo encontrar en esta casa al fantasma No os voy a mentir Pero es que aquí hay varias habitaciones también Y claro, podría estar por aquí Uy, uy No sé si habéis escuchado ese crujido Pero yo, personalmente, lo he escuchado Vale, por aquí la temperatura está bastante alta Así que dudo que de repente baje tan de golpe Como para que el fantasma ande por ahí Vale, sí que sigue funcionando la luz Si no, debería de ir para allá Arreglarla, darle a los interruptores y esas cosas Pero es que no me apetecería, la verdad No me apetecería tener que ir hasta la otra zona de nuevo Catorce, zapatitos El interruptor Aquí, perfecto Es que así se ve la mar de bien, la verdad Aunque claro, si de repente aparece el fantasma Lo que sea El susto va a ser pequeño, ¿sabes? Así que no sé si prefiero tener la luz apagada o encendida Aunque... Ah, mira, el ambientador Qué bien O es anti... No sé si es para los insectos o es ambientador Aunque te digo una cosa Creo que no... Cuando el fantasma aparece Nunca puede ser con las luces encendidas Creo No estoy segura de si... Había que sacar fotos a los muñecos de Buru ¿Cuántas habitaciones tiene esto? Alguien me lo ha explicado Uy, trece Es el sitio con temperatura más baja que he encontrado hasta el momento ¿Vale? Vamos a tenerlo un poquito en cuenta, simplemente Y voy a salir de aquí Pues yo creo que para irme al piso de arriba Porque por ahí al fondo ya hemos estado ¿O no? Uy, Dios mío, de verdad Las fotos estas me dan una grima Me dan una cosilla Que me recorre todo el cuerpo Pero de mala manera Vale, y esto sí que te lleva a la parte De afuera Exacto Vale, vale Pues voy a subir al piso de arriba Vamos a ver si subiendo al piso de arriba Encontramos algo Porque se ve que en esta casa Lo mío no es encontrar al fantasma de primeras La verdad ¿Cómo que me cuesta? Veintiuno A ver, estoy intentando encontrar interruptores Más que nada ¿Aquí qué hay? Vale Es que el sentido de la vista es muy importante Y cuando no ves una porquería La verdad es que la cosa asusta Y no gusta A mí por lo menos no me gusta no ver Es que para mí el sentido más importante de todos es la vista Justamente lo estaba hablando el otro día en un directo El sentido más importante de todos los que tenemos Es nada más y nada menos que la vista Porque oír Sí, es importante Yo he subido Y esta puerta no la he abierto Y por lo general Todas las puertas Van cerradas Así que ya sabemos Que el fantasma está aquí dentro Uno Seis Voy a ver si hay temperatura bajo cero Vale, no, no, no Está por aquí Está por aquí por la entrada Uy, que cerca está de temperatura bajo cero Que cerquita Ay, pero se ha movido Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Vale Lo voy a soltar Y de momento Vale Ya tengo Oh my god Que buena soy yo Ahora mismo Tengo dos pruebas Temperatura bajo cero Y el MF5S Perdona por decir siempre lo de MF5 Yo sé que hay gente que se pone nerviosita Pero lo siento MF Oye, yo creo que lo he dicho bien MF Y temperaturas bajo cero Podría ser un Ente O una Banshee Vale, pues vamos a ver Qué cosas debería de coger Para averiguar lo que es Ente o Banshee Uy, Ente Sería Orbes Y Banshee Huellas Dactilares Así ya sé que no tengo que coger el resto de cositas Esto lo soltaré Cogeré la cámara de fotos ¿Me dará para todo? Pues sí, porque lo he dejado allí, ¿verdad? Voy a coger la cámara de fotos para los Orbes Y voy a coger... Ah, bueno No, claro Eh... Cristal, espérate Está... Estoy pensando Estoy pensando Un momentito Vale Como tengo igualmente A ver Primero voy a ir con la linterna De... Huellas Dactilares ¿Por qué? Porque ha abierto la puerta Y entonces se podría ver claramente Si es esto, ¿vale? Y... A ver... Desde luego es esto Madre mía Qué rápido Qué rápido O sea, ya lo tenemos todo He conseguido todas las pruebas Súper rápido La verdad Hoy no puedo Quejarme Eh... Huellas Dactilares Ya lo tengo Es una Banshee, ¿vale? Pero... Eh... No lo voy a dejar aquí No lo voy a dejar aquí Porque hemos dicho Que teníamos que hacer Que caminase a través de sal Esto lo voy a dejar Eh... Espérate No, esta es la que voy a dejar Y esto lo voy a dejar Porque no me sirve para nada Voy a coger la cámara Para hacerle foto al hueso Y voy a coger la sal Para que camine a través de ella Va Que bien la hemos encontrado Pues en alrededor de ocho minutos Eh... O sea... Bastante bien O sea, no he encontrado Eh... Ha sido encontrado Y saber qué clase de fantasma es En menos de ocho minutos O sea que... Súper, súper, súper Es aquí Así que lo que voy a hacer Es poner sal Eh... Yo qué sé Aquí Aquí Y por aquí Y por aquí Por si sale Vale Esto ya estaría Y voy a ir a sacar la foto Al huesito Ni siquiera se han apagado Las luces Eh... Es que es maravilloso Lo que ha pasado hoy Y... Voy a esperar este ratito En lo que voy a... Hacer la foto al hueso A ver si luego Al subir Pues ya Ha caminado a través de la sal Básicamente Vale Y es que luego Creo que si le hago foto A muñeco de vudú O a no sé qué historias También consigo puntos O sea Como dinero extra Si al final acabo saliendo viva Pero no sé yo Vale, mira Fotos Hueso Dos estrellas Porque si mi foto es maravillosa Porque solo tiene dos estrellas A ver Que alguien me lo explique por favor Porque me pongo nerviosa No sé si Por ejemplo Yo hago así, ¿no? Yo hago Fotito a muñeco de vudú Vale, vale, vale Me parece Por lo menos La foto es para algo, ¿no? ¿Esto? ¿Esto no ha venido antes? No, a este conejo No tengo que sacarle foto, creo Le iba a sacar foto Y a este no sé realmente Si te debería de sacarle foto Qué miedo Me dan algunas cosas Lo prometo O sea, yo no podría estar En esta casa Y aunque me... Bueno, si me pagasen A lo mejor lo intentaba Pero el miedo A mí me da algo, ¿eh? Luego el dinero Si me pagan por entrar A esta casa Voy a tener que invertirlo En un psicólogo O algo Que me ayude a olvidar Todo lo que he visto Porque lo pasaría muy mal Vale, vale, vale Mira Toma Otra fotito Esta también vale Toma, toma, toma Estoy consiguiendo Un montón de cosas, ¿eh? Flipa No sé qué clase de interacción Es esta Qué susto, de verdad Pero... Pero me gusta Aquí no hay nada No sé si habrán más Lo único que estoy haciendo Es un poquito de... ¿Qué es esta sombra? Ay, no sé Pero casi me da algo Lo único que estoy haciendo... Vale Me tengo que callar la boca, ¿vale? Pero nada Uy, Dios mío Qué mal lo he pasado Qué mal lo acabo de pasar O sea Os explico Ya lo he dicho más de una vez Pero por si alguien No ha visto un vídeo anterior O cualquier cosita Cuando el fantasma ataca Hay que estar callado ¿Por qué? Porque el juego detecta El micrófono Y si te escucha hablar Pues va a ir a donde estás A por ti, ¿no? Entonces no se puede decir Ni mu para que no te detecte Y te mate Ay, pensaba que iba a morir Últimamente cada vez Que el fantasma ataca Muero O muere alguien Si no soy yo ¿Ha caminado a través de sal? Bien, bien, bien Ha caminado a través de sal Tenemos el tipo de fantasma Descubierto Y hemos sacado fotos A un par de cositas O sea que Listo A ver cuánto dinero me dan Porque estoy convencida En que lo he hecho bienísimo, ¿no? Supongo, por cierto ¿Cuánta gordura me quedaba? ¿70 y pico? ¿Por qué ha atacado el fantasma Tan así? La verdad es que no lo sé Bueno, claro, entiendo Evidencia ósea cero No me ha dado nada Vale, por la fotografía Me ha dado 20 Entiendo ¡Ay! Soy tontísima Es que tengo que recoger el hueso Después de hacerle la foto Y se me ha olvidado Qué mal Qué mal Qué tonta he sido Y claro, 50 solo Entiendo por qué la dificultad Era la básica La amateur La más fácil de todas ¿No? Pero qué mal Hubiese tenido un poquito más de dinero Si hubiese conseguido recoger el hueso Que se me ha olvidado Pero bueno No importa No importa Al fin y al cabo Estoy contenta Porque por lo menos he salido viva A pesar del susto que tenía En el cuerpo de estar solita Pero bueno Espero que os haya gustado Yo por lo menos He disfrutado de una nueva experiencia Fantasmal Y que lo dejamos por aquí Que ya sabéis que tenéis en la descripción Todas las cositas importantes Y si te ha gustado el vídeo Liqueame Y déjame un comentario Adiós